Yo soy como te dije ayer un largo camino Quema por ese campo el flor de nuestro cariño Yo soy como te dije ayer un largo camino Yo pienso que la distancia es el grito de mis penas Que vive para llorarte porque lejos te recuerda Por eso cuando yo me voy me queda una espera El ave que anda volando busca siempre su destino Aunque se prende del aire vuelve siempre hacia su vino En el sentir del corazón soy tu peregrino ¡Que venga la segunda! Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida Un tiempo de luna y adiós que triste camina Yo soy huellita junto al sol buscando tu vida No pueden mover tus ojos las espinas del olvido Y tu voz en el silencio